7 words beat No vios posesión infernal te cagas Traigo el ejército de las tinieblas Ni los sueños tiemblas Terroríficamente muertos les dejas Me como a tu perro Mientras escuchas mal gusto para tus orejas Mi lengua una anguila por tu culo Brown muerte viscosa Que perseverancia mujer Joder que figura Haces lo que quieres y lo quieres Y que miren si pasas Siempre detrás Siempre riendo las úlceras Atrás suenan más los guays del autobús Empolla puto carnet de mi cervantana Que aburrida temática Hora de gimnasia Mi tabla de ejercicio es gorda Plinton potro y pof Atascada mira risas Etiqueta exposición ¿Con quién y cómo llámalo? Hashtag Si no tienes dios Dime cómo te buscan Están esta noche en el centro Madrid de guardia Tantos pensarían que había estallado una guerra Viendo cómo ha quedado esa calle No leo las noticias y no pierdo detalle Pa' que me engañen Veo películas Me mola la ficción Es más light y me entretiene Así que mira Plena guerra química Sal y respira Mejor que sale la herida Datos Porque se me olvida Y nada en saco roto Brota siempre la vida En esta barra con rima, rima Música, energía Transformación de la cabeza Gira Fría Que gira Baja la basura Veces, dos veces al día Vigila por la CIA Que observa el color de mi mierda Conocen las tendencias Implantación de ideas Es el puto caos Pero previstas estrategias Solo niveles Fuera del alcance De los mendas Expensas de las despóticas reglas Del 99% Pa' que me entiendas Si eres un lamebota Se apunta Tienes experiencia Si aún escuchas Entiendes las fix Se respetas Oye Existe si piensas Ja Ya Chau 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 Chau